Aquí donde me ves Y ahora siento que con el tiempo el corazón cierra sus heridas Cuando un amor dice adiós, no es que el mundo se acabó Uno se cura, yo te juro amigo mío que uno se cura Uno cae y se lastima, se destruye y se calcina Se deprime y se aniquila, se atormenta sin medida Pero se cura, uno se cura Te aseguro amigo mío que uno se cura Uno llora y se lamenta, una rabia de impotencia Se maltrata de existencia y hasta pierde la cabeza Pero después se cura Uno se cura Así como yo estoy, tranquilo y sin temor, también sufría Le tuve tanto amor y ella me abandonó y se reía Y ahora estoy mejor, me pude liberar de esa agonía El dolor ya se calmó y el recuerdo se espumó Uno se cura Uno se cura, yo te juro amigo mío que uno se cura Uno cae y se lastima, se destruye y se calcina Se deprime y se aniquila, se atormenta sin medida Pero se cura, uno se cura Te aseguro amigo mío que uno se cura Uno llora y se lamenta, una rabia de impotencia Se maltrata de existencia y hasta pierde la cabeza Pero después se cura Uno se cura Uno se cura Uno se cura Te aseguro amigo mío Uno se cura Con el tiempo caballero Se quita en las amarguras Uno se cura Uno se cura Te aseguro amigo mío Uno se cura Uno cae y se lastima Pero se cura ¡Eh! ¡Sí, sí! ¡Wee! ¡Eh! Sabanabalá ¡Hueva! Uno se cura Uno se cura Oye Que el rabo no tiene cura Me dura Uno se cura Al, 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 al ya tú ven Uno se cura Ya me sané y estoy bailando metido en cintura Uno se cura Seguro, seguro, seguro que te cura Los poderes, los santos ¡A la garra! Uno se cura Se cura, se cura El tiempo cura, tus amarguras Se cura Todo tiene su final, me cure Uno se cura ¡Sí, sí! ¡Suscríbete al canal!